Este lunes, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio la bienvenida oficial al primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed Binrashin Almatoum, quien realiza una visita oficial a la República Mexicana, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y tratar temas de cooperación. En la ceremonia realizada en la Residencia Oficial de Los Pinos se interpretaron el himno nacional mexicano y el himno nacional de los Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente, ambos mandatarios presentaron sus comitivas. Acto seguido, el comandante de las tropas de honor invitó al primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed Binrashin Almatoum, a pasar revista a sus tropas de honor. Cabe destacar que Peña Nieto y Mohamed Binrashin Almatoum sostendrán un encuentro bilateral en el que revisarán el estado que guarda la relación entre México y los Emiratos Árabes Unidos, así como temas de la agenda internacional. México y los Emiratos Árabes Unidos establecieron relaciones bilaterales el 12 de septiembre de 1975. Para nuestra visión y noticias informó Rose Anely.